Cristiano empezó hablando con Asensio. Esto ya veis, no hace falta que se lo explique. Él sabe que la izquierda es mi banda. ¡Claro, Cris, claro! Y luego me voy moviendo, y voy cambiando, y voy arriba. La movilidad de Cris se limitó a caerse un número indefinido de veces. Su puntería se redujo a disparar paralelo a la portería, que es el disparo más complicado. No parecía ser su día. Hoy no es mi día. Pero no es que no fuese su día. Es que fue su día, y no fue su día a la vez. Una especie de día bipolar. En el minuto 23 ya era un Cristiano positivo. Listo, que agarró un balón perdido y lo convirtió en gol. Pero en los días cambiantes, en cualquier momento, ¡zasca! Mercado le plantó la mano en el pecho, y del agarrón se quedó con un trozo de la camiseta de Cristiano que nadie sabe dónde fue a parar. ¡Eh! ¿Pero tú sabes lo que vale una camiseta de Cristiano? No hubo respuesta. ¡Tanquillo, cambio! ¡La camiseta! Cristiano de lo que cambió fue de opinión. ¡Eh! ¿Qué esperéis? Se le cruzaron los cables, y sin venir a cuento, agresión al inglés. Tan evidente que pidió perdón al árbitro y al inglés. Pero no fue ni amonestado. Con solo ver la amarilla, no hubiese jugado el siguiente partido. Cristiano entonces tornó su actitud. ¡La inglés, por favor! ¡Pero si te has tirado! Con camiseta nueva, nuevo giro. Sacó la vena, soy capaz de hacer lo imposible, y se inventó un increíble remate desde 14 metros que entró por la escuadra. ¿Qué os parece? 25 goles al Sevilla. Por allí ya no le quieren ni ver. Bueno, un día no...